Quiero llevarte la información, quiero que nos ayuden a entenderlo, para eso vamos a hablar con un especialista. El gobierno confirmó el fin de la moratoria provisional, para eso voy a hablar con el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Adrián, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Bien, Sergio, ¿cómo estás vos? Bien, bien, un placer escucharte, te agradezco mucho la comunicación y bueno, queremos que nuestros oyentes nos ayudes a entender este tema. ¿Qué implica el fin de la moratoria? ¿Qué me podés decir como profesional? Como título, en realidad hay muchos. Bien. Hoy el 85% de los jubilados de este año se jubilaron a través de... Algunos de los dos planes de moratoria están vigentes. Bien. Dentro de la ley de bases, uno de los ítems que se sacó en su momento era derogar la moratoria de manera anticipada. Esta moratoria se hizo hace 18 meses y termina en el mes de marzo. Bien. Lo que se confirmó ahora es, con el debate o con la defensa del ejecutivo de la ley de presupuesto, es que está planeado no renovarla el año que viene. Porque en realidad la ley de moratoria tiene una fecha de vigencia que después por reglamentación termina siendo marzo, porque después se sancionó en febrero del año pasado, por dos años. Entonces, estos dos años se terminan el año que viene. Y daba la posibilidad de extenderlo. Bueno, era obvio que este gobierno no lo iba a extender. Esto es un hecho, ya sabido, pero bueno, ahora se confirmó. Una de las consecuencias es, como te decía, que hay muchísima gente que no tiene la cantidad de años de aportes necesarios llegada a la jubilatoria para jubilarse. Ahora, la verdad es que más allá de esta moratoria, que tiene poco tiempo de vigencia, nosotros empezamos con estos planes que para que la gente entienda lo que estamos hablando. Moratoria subió siempre y va a seguir habiendo. De hecho, hoy hay una moratoria que sacó mi ley para deudas previsionales, conjuntamente con el blanqueo y demás. Pero estas moratorias previsionales lo que tienen de distinto es que uno se jubila teniendo deuda con el Estado. Entonces, uno es como que iba y le decía, mira, no aporte nunca. Entonces, me ponen un plan de cuotas. La última permitía hasta 120 cuotas, 10 años de cuotas. Pagaba una y a partir de ahí yo ya estaba jubilado. Entonces, mientras tanto iba pagando. Al mismo tiempo que ahora era la jubilación, me deducían de la jubilación, pagaba la deuda que tenía. Claro. Esto, por un lado, es raro, porque en realidad para jubilarse tenés que tener los aportes antes de jubilarte, no después de jubilarse. Por supuesto, por supuesto. Y la otra cuestión es que el esfuerzo contributivo que hace la persona es muy, muy bajo. Tan bajo que un autónomo, si vos comparás... Hay una moratoria que sigue vigente, pero la moratoria histórica empezó en 2004 y todavía siguen unos pedacitos de esas. El que se... Vos te inscribís como autónomo. Es una inscripción feita, es una mentira, pero te inscribís como autónomo y le pagás esa moratoria. Bueno, lo que paga un autónomo hoy, en unos 8 o 9 meses, cubre los 30 años de alguien que entra en esta moratoria. Entonces, realmente no tiene sentido, la verdad es que sería más fácil directamente regalarlo de la jubilación que hacer esta... Claro, Adrián, y te pregunto, obviamente todo esto te pone en crisis todo el sistema previsional, digo, porque de algún lado tiene que salir ese dinero. Y mirá, vos lo que tenés hoy son más jubilados, creo que 58% era el número. Con moratoria, que habiendo hecho todo el total de aportes. En teoría, cuando vos haces un sistema previsional, tenés actuarios, que son gente muy rara, y que calcula esto, el equilibrio económico de una caja. Estiman cuánta plata va a entrar en los próximos 35 o 40 años, cuánta gente se va a invalidar, cuánta gente va a fallecer en el camino, y los que queden para jubilarse. Esa ecuación tiene que dar cero, ingresos y egresos. Acá lo que tuviste son 3 millones y medio de jubilados que solo retiran plata, pero sin poner un peso. Bien. A ver, me estoy quedando sin tiempo, pero te quiero hacer la última. ¿Qué alternativas para quienes no cumplen los 30 años de aporte? Si es que va a haber alguna alternativa, digo, si es que... ¿Qué considerás vos? No, hay una alternativa que seguramente reciba modificaciones, ya en 2016, con, bueno, en ese momento el blanqueo, la ley de reparación histórica del gobierno de Macri, había dicho, se terminan las moratorias, no las había cortado de un día para el otro, se fueron extendiendo, después perdió el gobierno de Macri, pasó lo que pasó, pero lo que creó fue la... ¡Puam! Prestación Universal para Adulto Mayor. Entonces, la idea es esta. Si trabajaste, te jubilas. Entonces, si no tuviste los aportes, trabajaste sin aportes y demás, tenés acceso a una prestación no contributiva, es menor a la mínima, es el 80% de la mínima, pero aclaro esto, hoy cualquiera se jubila con la moratoria actual sin aportes, sobre el 70% de la mínima, porque te quitan, para pagar la moratoria, un 30% de la jubilación. Entonces, está más o menos en el mismo rango, y la gran diferencia es que las mujeres la adquieren igual que los varones a los 65 años, entonces, esto de jubilarse a los 60 sin aportes para las mujeres, no va más. Es un poquito más equilibrado, para mi opinión es un poco más justo, porque separa aquellos que aportaron de los que no aportaron, y por una cuestión de tiempo te cierro con un dato. La idea es que aquellos que no tienen los aportes, hagan las denuncias correspondientes, una vez que terminan el trabajo, cosa que AFIT pueda eventualmente generar algo que no tiene, perdón, ahora no se llamamos AFIT. Es verdad, es verdad, sí, sí. ARCA. ARCA nueva, ARCA, ARCA pueda. Ahora cambiamos, a ver si cambiamos también de nombre y de criterio, y generamos un poco de cultura tributaria, porque esa es la única manera de tener un sistema previsional sólido. Adrián, te agradezco mucho la comunicación, y me parece importante el último dato, que todo aquel que finalice su trabajo, chequee con el AFIP si tiene los aportes, ¿verdad? Sí, sí, y si no los tiene acá la denuncia, porque la idea no es complicar la vida al empleador, pero empezar a generar la idea de que no es lo mismo aportar que no aportar. Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme. Un fuerte abrazo a ustedes. El doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista, pasó aquí en Rosca y Casta.